El contador de acá es este va, cortenlo mucha Solo revisar y que no vaya Vamos a cortar el contador papa, nos lo vamos a llevar Falta de pago Nos ordenaron, ya tenía que haber depositado hace dos meses Ahorita ya la reconexión son 1500 más 1500 que está de la deuda Según nos informaron en oficinas Aparte estamos viendo que está alterado el contador Lo vamos a quitar todo Con las luces apagadas tiene que moverse Ah es que ahorita nos ordenaron quitarlos, aquí no podemos nosotros tocar nada adentro No, yo te estoy haciendo una pregunta, si con luces apagadas Por eso de eso no, nosotros no sabemos de eso, solo nos dijeron que quitáramos ¿Qué fregan ustedes muchachos? ¿Usted? ¿Es su local? ¿Es su local? No, quítalo de eso ¿Cómo? ¿No? ¿Bienes chute? ¿Se está metiendo en lo que no le importa? Eso sí hombre No mano Pues si estás trabajando y calidad No mano, no, no dejan que uno trabaje en paz, así no se puede Cortalo, cortalo, todo, 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 cortalo No mano, no Esperate brother, puede esperar que venga la doña No, cortalo, la orden es cortarlo La orden es cortarlo Ya que ella se va a arreglar a la empresa ¿Vos puedo ver la orden? Ah, ya está, esa ya está reportada No, pero es que la orden la tienen que traer A nosotros nos mandaron de la oficina Directo a quitarlo No, pues disculpa brother Si vos no traes una orden Quiero ver la orden Quítalo, quítalo No, no, no Quítalo, quítalo Tranquilízate, no, no, cuidado Vas a golpear al compañero Yo sé que estás trabajando Pero quiero ver la orden Nos tenemos la orden de quitarlo No, colaboren ustedes Si no hayamos la tira Aquí no se va a hacer lo que nos quiera No, pero nosotros tenemos A nosotros nos dijeron que vinamos a quitar el contador Perfecto Pero yo quiero ver la orden Va, ¿y por qué te estás alterando? ¿Cómo no me voy a alterar? Si no tienen una orden Va, me dijiste que no me alteraba con el señor ¿Qué pasó ahí? ¿Qué puede? Dale, cortalo ahí ¿Controlante, brother? Controlate 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 Controlate, mi brother Son cinco mil Mira, pues al desconectarlo Son cinco mil Más los mil quinientos Más los mil quinientos Ocho mil Ocho mil Ocho mil puede ser veinte mil Ah, perfecto Entonces mira, como dice que como veinte mil Entonces podemos ahí alterarle algo Que le suba el El señor pasó ahí de chute Te metiste a defenderlo ¿Verdad que está haciendo mate esos bots? Entonces No, no son mates, viejo Va, entonces Considero yo que tengo derecho Porque tienes que traer la orden Es que la dejamos en el vehículo Nos mandaron directo a quitar este contador Amigos, y recuerden pagar siempre su recibo de luz Si no quieren que los pelacables Lleguen a su casa A quitarles el contador Así que usted Te dé pendiente a todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo contenido nuevo Todas las semanas Nos vemos en la próxima Eso